Bueno, buenas noches. Antes que nada, no sé si aplaudimos a los asadores, a Lalo Lotúmolo, a Marco Disario. De a poquito, muy de a poquito van aprendiendo. Ya les va a salir. En primer lugar, bueno, agradecerles a todos la presencia. En primer lugar, terminamos un año muy intenso, con mucho trabajo. Uno ve por ahí reflejado en el video de 4 o 5 minutos lo que fue todo el año. Recién estábamos allá atrás, un poco emocionados porque pasaron un montón de cosas. Y después de lo que se hizo el video, se trabajó muchísimo en el edificio del cuartel de bomberos, en el salón de fiestas, que se hizo el cambio total del cielo raso. Empezamos con la aventura de cambiar un poquito el cielo raso y nos fuimos enganchando, y nos fuimos enganchando cada vez más. Terminamos con los baños, con el baño de discapacitados, y todavía queda un montón de cosas más para terminar el salón. Y el edificio abajo, que también estamos haciendo un montón de modificaciones. Todo esto que se pudo hacer fue gracias a un trabajo en equipo de todos, de todos los que están hoy presentes acá, y por eso queremos agasajarlos. El Cuerpo Activo, como siempre, con un trabajo impecable, haciendo honor a esa vocación y al servicio que tienen, permanentemente apoyando. Al Cuerpo de Reserva, que también está siempre disponible. A todos los colaboradores de la institución, que son un montón, y que nos ayudan muchísimo. Y a pesar de que el escenario no fue el más adecuado, y fue un año complicado y difícil, pudimos lograr todas estas cosas, porque justamente esa unión y ese trabajo en equipo hizo eso posible. A todos mis compañeros del Consejo Directivo, que son unos fenómenos, unas máquinas a trabajar, cada uno en lo suyo. Y a trabajar en equipo así, con el Cuerpo Activo, con la comunidad, con el Cuerpo de Reserva. Así que simplemente agradecerles a todos por este año 2019, y brindar por un 2020 que nos encuentre así, unidos, trabajando en equipo, y logrando cosas como las que se lograron tan importantes. Así que muchísimas gracias a todos. Aplausos.